Retransmisión. Segmento 5. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 105 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. El color azul. Creemos que todo el mundo lo ve igual. Océano. Hielo. Azul claim internacional. ¿Quién dice que el tuyo y el mío tienen el mismo tono? ¿De verdad lo ves como yo? Frecuencias tan altas que solo unos pocos pueden oírlas. Una respuesta aumentada al sabor de la comida. Colores invisibles al ojo humano, salvo para unos pocos. Una voz elevada, percibida como un cristal. La percepción da forma a la realidad. Daltonismo. Zumbido de oídos. Gusto superdesarrollado. Detracromatismo. Sinestesia. La realidad es un modelo matemático que el observador resuelve una y otra vez. Tus pensamientos son cálculos informáticos. Y generan este mundo que puedes reclamar como tuyo. No todos los procesadores son iguales. Diferentes cerebros producen diferentes realidades. Las variaciones van de sutiles a drásticas. Tu mente define cuánto puedes probar, cuánto puedes sentir, cuánto puedes entender. La percepción define la perspectiva. Donde uno ve un cráneo, otro ve una mujer en un espejo. Donde uno oye silencio, otro oye voces fascinantes. Experimentas lo que tu cerebro te permite percibir. Os diseñamos y nos aseguramos de crear vuestros sentidos de forma que percibieran solo lo que queríamos. Ni más, ni menos. Hay partes del tiempo que no queríamos que pudierais ver. Era una necesidad. Tenemos seis sentidos y vosotros cinco. ¿Adivinas cuál es el que os falta? La humanidad lleva siglos luchando por la libertad. La verdadera jaula no está alrededor. Está dentro. Vuestra mente no os permite vagar por territorios inexplorados. Una jaula de Faraday para la mente. Una camisa de fuerza oculta. Eventos como los sonidos inexplicables y Yulia alimentan las conspiraciones en Internet. Ruidos desconocidos, oídos una vez. Curiosidades de la era moderna. Pero eran mensajes como este, a la espera de su observador, de su procesador compatible. Los visionarios humanos desarrollaron una vaga conciencia de sus límites. Desarrollaron oscuras investigaciones y novelas de ciencia ficción. Algunos nos pedían que parásemos el mundo. Pero es lo único que eran, ficciones. ¿Cómo podían no serlo? La realidad es lo que el observador permite que sean. El efecto Doppler. La cinta de Mobius. Los de Yavis. Cicada 3301. UVB 76. Efectos Eureka. Ambigramas y anamorfosis. B versus LP. El gato de Schrödinger está vivo o muerto. Depende de lo que percibas. De lo que la jaula no esconda y te deje ver. Piensa. Piensa. Deja que tu mente sea libre. Explora las fronteras de tu realidad. ¿Qué es la realidad? 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 Gracias por ver el video.